¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Valeria. Espero que no se hayan olvidado de mí. Estuve desaparecida un par de semanitas porque me estuve mudando, estuve en todo ese ajetreo y muchas cosas más. Aparte de que estaba... fue mi cumpleaños. Estaba de cumpleaños. Ya me siento cada vez más vieja. No más vieja, sino con más experiencia. Y pues en el video de hoy les voy a... sé que les había prometido contarles en cada módulo conforme iba avanzando qué materiales me pedían, cuáles eran los que yo compraba y pues me atrasé un poquito. Y en este video les voy a contar el tercer y cuarto módulo. O sea, materiales del tercer y cuarto módulo. En el tercer módulo hicimos gel constructor y también poligel. Entonces en este módulo me van a tener que disculpar porque algunos precios no los recuerdo. Sinceramente no los recuerdo porque perdí la hoja. Primero perdí la lista que me dieron en el módulo 3. Y segundo que en la lista donde yo apuntaba los números también adjuntaba las boletas. Que ustedes saben que siempre pido. Y se me perdieron. O sea, realmente no sé dónde están. Ya he ordenado toda mi casa. Igual, no sé, están desaparecidos. Entonces, más o menos recuerdo los precios de algunos productos y eso sí se los voy a comentar. Las direcciones, esta vez sí me van a tener que disculpar un montón. Porque las direcciones sí no podría dárselas porque están en las boletas. Entonces, pero más o menos son en las mismas tiendas que compré en el haul del video pasado. De hace dos videos. En el haul 1 y en el haul 2. Esas direcciones. Porque ya he ido casi a las mismas tiendas. Es más, en este último módulo ya solo he ido a comprar a un par de tiendas que ya conozco. Y ya más o menos sé cómo manejan los precios. En el módulo pasado hicimos, como les comentaba, gel constructor. En este caso, bueno, nos pidieron en color blanco. Y esta es la presentación antigua, nos comentó la Miss. Ahora la presentación es así. Trae la misma cantidad. El frasco, bueno, este frasco es grande, pero trae como que por acá. ¿Me entienden? Pero este frasco es pequeño, pero ya la cantidad es la misma. Pero se ve como si tuviera más. Ustedes me entienden. O sea, porque el frasco es más pequeño y ya sube un poquito más el volumen de la cantidad. Me ha gustado mucho, ya lo he utilizado. Me ha gustado mucho. Pueden ver los resultados. Ya tengo fotos de algunas chicas a las que les hice en mi página Confession Nails. En Instagram también tengo ahí Facebook. Por ahí pueden ir a visitar los trabajos que estoy haciendo ya. Y me ha funcionado muy bien. La verdad es que sí me ha gustado. Lo único que no me gusta del gel constructor es que si no los sabemos utilizar muy bien, suelen ser un poco pegajosos. Y tu mano está pegajosa o el área de trabajo está pegajosa. Eso fue lo único que les podría decir que fue un punto en contra. Pero después el resultado es magnífico. Tiene un efecto muy brillante. Y ese sí me gustó. O sea, me encanta. Me encanta en el sentido del brillo que le da al trabajo. Bueno, también compré un rosa. Un cover nude rosa. Es el código 009. También compré el cristal que es el transparente. Que es el 001. Y el color blanco. Que no sé cuál es el código. Pero es así. 002 blanco. Cada uno me costó 25 soles. Cabe resaltar que esto lo compré en abril. Si no me equivoco abril. No. Claro, fines de abril. Lo compré a fines de abril. Y ahora que he ido a comprar para el siguiente módulo de acrílico. Ya estos productos han subido. Así que. Y también están agotados. En algunos casos ya están agotados. Ya no hay el color. Ya no hay la presentación. Ya. Es más. Hay un montón de productos que están agotados. Así que tomen sus precauciones. Si piensan comprarse algo. Yo creo que ya es momento de hacerlo. O sea. Ya no esperen más. Porque luego creo que le van a subir aún más el precio. Bueno. Miren. Les dije que quedaba pegajoso. Y creo que se está derramando por ahí. Luego. Compré Sleep Solution. Que esto es para el poligel. En el caso de poligel. Yo hace tiempo. Hace mucho tiempo. Había comprado un poligel color clear. Y este. Chicas. Este me costó 15 soles. Hace exactamente un año y medio. 15 soles. Y ahora cuestan 28 soles cada uno. El mismo tamaño. La misma presentación. Imagínense. Le han subido el precio casi el doble. Casi el doble. Entonces. Por eso les digo. Si ya necesitan comprarse. Vayan comprando. Pues no. Pero. O sea. Si ustedes son las que trabajan con uñas. Y eso. Vayan comprando. Porque los precios cada vez están. Más y más elevados. En este caso yo. Bueno. Este. Como les comenté. Me compré hace años. Juntos con mi lámpara. No sé si recuerdan. Que les comenté en los videos pasados. Y este pues me costó 15 soles. Este es el clear. Y las presentaciones siguen siendo la misma. Ay. Miren. Este lo compré. Hace un mes. Y este hace un año y medio. La presentación sigue siendo la misma. Pero este ya me costó 28 soles. Ya me dolió un poquito más a mi bolsillo. En este caso sí. Llegué a comprar el white. Que es el blanco. Clear. Que es el 01. El white. Que es el 02. El hollow. Que es el 011. Y compré dos poligel en glitter. Porque me llamaron la atención. Quería tener material. Y el dorado y el plateado. Siempre salen. Por lo que veo. Por lo que veo en las redes. Y compré también un dorado y un plateado en poligel. Esos más o menos. Bueno. Básicamente son los materiales que nos pidieron en este módulo. Porque. Ya tenía algunos materiales que también incluyen en este. Ah. Este slip solution. Me costó 18 soles. Pero este sí se ha mantenido el precio. De este sí. Porque encontré un lugar donde está 15. Y otro lugar donde está 16. O sea que a mí me costó más caro. Pero esto sí mantiene su precio. Slip solution es para el poligel. Para barrer el poligel. Luego. Este pincel también. Yo ya lo había comprado hace mucho tiempo. Cuando compré ese poligel clear. Y este es un pincel que viene con una espátula. Y el pincel. Bueno. Mi pincel ya lo había echado. ¿Verdad? Porque claramente cuando yo compré esas cosas hace un año y medio. Yo no tenía ni idea. Lo hacía por experimentar. Pero. La espátula aún me sirve. Les había contado en los videos anteriores. Que me compré este pincel. Este me costó si no me equivoco 15 soles. Pero es un pincel doble. Que lo compré para One Stroke. Me dejaron un comentario. Diciéndome que para One Stroke. Son mejor los pinceles de cerda blanca. No he comprado. Porque sinceramente no hice ningún diseño en One Stroke. La Miss nos enseñó. Pero no me atreví. No lo hice. Entonces no he practicado. O sea. Ahí sí soy nula por el momento. Entonces no utilicé este pincel para One Stroke. Y lo utilicé para el poligel. Y me funciona muy bien. Lo utilizo para poligel. Y también para el gel constructor. Ya utilizándolo de mejor manera. Le damos más uso. Más vida a los pinceles. Entonces. Bueno. Esto lo estoy utilizando prácticamente para eso. Estos poligels. Chicas. Cherry Moya. La marca. Ya tiene su propia tienda. En la tienda. Perdón. En la galería tradición. Y esto sí lo compré ahí. Lo recuerdo perfectamente. Esto lo compré en otra tienda. Pero en la tienda de Cherry Moya. Tenían el mismo. El mismo precio. Así que. Creo que no habría ningún problema. Como les digo. Tenían ya. Los mismos. Tienen los mismos precios. Casi todas las chicas. Ah. Bueno. El gel cleanser. Que ya les mostré. En la clase pasada. Esto sí me costó. Ya ni siquiera recuerdo. Creo que 48 o 50 soles. Y también. Nos pidieron. Los tips. Para sistema dual. Bueno. Chicas. La verdad es que. Acá tengo en una bolsita. Los he separado. Porque vienen 100. 150 tips. Algo así. Pero no lo utilizan. Los 150 tips. No se utiliza. Los 150 tips. De preferencia. La Miss. Nos recomendó. Que compráramos los tips. Que son rectos. Porque casi nadie. Chica. Se quiere hacer las uñas. Así. Como de gancho. Entonces. Cuando yo compré. Estos. Este producto. El clear. Con. Con la lámpara. Con el pincel. Yo me compré. Los dual system. Los. Los tips. Para dual system. Pero. Los curvos. Y. Ya esos no se utilizan. O bueno. Mejor dicho. La gente. No quiere ese tipo de uñas. Entonces. La Miss. Nos recomendó. Que compráramos estos rectos. Y la cajita me costó 18 soles. Eso si lo recuerdo. Me costó 18 soles. Pero no. No creo que pasen. De más. Fuera de eso. Este pincel de acá. El pincel con espátula. Me costó 10 soles. En esos años. Pero me vinieron 2. 2 pinceles con espátula. Y bueno. Eso fue lo que básicamente. Nos pidieron. Creo que si. Encuentro. Una u otra cosita. Dentro de mi mochila. Que nos hayan pedido. Se los voy a mencionar. Y bueno. Este fue el módulo 3. Que fue gel. Y poligel. En este siguiente módulo. Bueno. Hoy tuve clases. Así que llevé mi mochila. Yo voy bien camuflada. Ustedes saben. Cómo está la delincuencia. Y voy toda de negro. Y en este cuarto módulo. Huele horrible. Creo que se me ha derramado. No sé. Ah no. Si está. Está ahí. El monómero. Huele horrible. Siempre. Digo eso. Nunca me ha gustado el monómero. El monómero. Y acá está mi lista. Bien. Yo los tengo todo. En cartucheras. En tapercitos. Así. Ustedes saben que. Soy media obsesiva. Con mi orden. Y ya. Más o menos. Sé dónde están mis cosas. Entonces. Como me manejo así. Es mucho mejor. Pienso yo. Para mí. Encontrar las cosas. En el caso de las boletas. Sí. No lo sé. Porque. Como me ayudaron a mudarme. No sé. Si ellos lo metieron. Yo lo metí en una bolsa. Entonces. Ni ordenándolos. Lo he encontrado. Me pidieron. El clear. Polvo acrílico. Polvo acrílico. En clear. Ese ya lo tenía. Porque. Ustedes sabrán. Y las que me siguen. Hace mucho tiempo. Yo ya. Hacía estas uñas. Sin acrílico. Hace mucho tiempo. Claro. Sin nada de técnica. Sin nada de sabiduría. Solo por afición. Y. Ya tenía el material. Y cuando fui a buscar. Efectivamente. Tal cual lo dijo la Miss. Los productos. Están agotados. En el centro de Lima. Así que. Si quieren comprarse. Algunas cosas. Hay grupos. En. Facebook. De hecho. He creado también. Un grupo. Ahí en Facebook. Les voy a dejar. Mejor el link. Del grupo que yo he creado. Está en crecimiento. Pero si quieren. Pueden comentar. Cositas de uñas. Que ustedes vendan. Y también pueden comprar por ahí. Porque. Entre todas. Huele fuertísimo eso. Entre todas. Podemos compartir. Lo que tenemos. En venta. Y lo que podemos comprar. También. Porque. En algunas tiendas. Ya no encontramos los productos. Y. Obviamente. En esas tiendas. Les. Le han subido exageradamente. El precio. Si no me equivoco. Es que este lo compré. En Cajamarca. No lo compré acá en Lima. Este pequeñito. Que la Miss dijo. Que era de media onza. Me costó. Treinta soles. En una tienda. Pero. El blanco. Me costó. Treinta y cinco. Y es más grande. O sea. Creo que me estafaron. En la otra tienda. Pero bueno. Más o menos. Miren. Esta de acá. Está dieciocho soles. En las. En las tiendas del centro. En otros colores. Sí. Dieciocho soles. Diecinueve soles. Veinte soles. Yo pagué. Treinta soles. Ay. Dios mío. Me estafaron completamente. Pero. Sí. En el centro. Está a ese precio. Y estas de acá. Está treinta y cinco. O sea. Esta está veinte. Y este treinta y cinco. Pero a mi amiga. Le han vendido este a cuarenta y dos. O sea. Que esa sí está. Para buscar un poquito más. Estos de acá. Yo los compré. En Cajamarca. Este de acá. Lo compré. En. La tienda. Esperen. La tienda se las voy a dejar acá abajito. Acá. Acá en el video. Y también en la descripción. Porque fue en el único lugar donde encontré cover. Porque no hay el color. Está. Agotado. Hay muchas cosas. Que están. Agotadas. Entonces. Bueno. Ya. Ya les estoy avisando. Guerra avisada. No mata gente. Así que sepan bien. Más o menos. Vean los precios. Más o menos. Apunten. Lo que les estoy diciendo. Para que no les tomen el pelo. En el centro de lima. Porque. De hecho. Ahora. Las vendedoras. Te tratan. Si quieren. Te tratan bien. Si quieren. Te tratan mal. Y si quieren. No te atienden. No sé si. Les habrá pasado. Bien. Yo compré estos tres. Estos tres acrílicos. Luego. Nos pidieron polvo acrílico. De color. En el Girón Puno. No sé si recuerdan. Que hace dos videos. Yo les mostré. Que compré. Este kit. De acrílico. De color. La Miss. Dice que estos. No son buenos. Nos lo ha comprobado. Ay. Pareciera que caería polvo. Y si. Tiene mucha razón. La verdad. Es que. A comparación. De esta marca. O Mia Secret. O etc. Etc. Claro. Estas son de menos calidad. A mí me costaron. 18 soles. En el Girón Puno. Hace un mes. He ido ayer. He ido ayer. Al Girón Puno. Y ya no hay. Ya no hay. Y en el centro de Lima. En la Galería Tradición. Esto está 40 soles. 40. 45 soles. Así que ya saben. Tomen sus precauciones. Cuando vean algo que les gusta. Cómprenlo. Quiero hacer una pausa. En este video. Y contarles que también compré. Mi pincel. Número 10. Y mi pincel. Número 2. El número 10. Me costó 55 soles. Y el número 2. Me costó 35 soles. Como lo había tachado. De la lista. No lo llegué a leer. Así que me disculpan. Pero acá les dejo las imágenes. Sí está barato. Obvio. Y sí. 18 soles. Y en buena hora que lo compré. Porque la mis dice que para. Como tienen mucho color. Por ejemplo. Este azul. Lo podemos. Y tenemos un celeste. Lo podemos mezclar con blanco. Con acrílico. Con este acrílico blanco. Y pues. Hay solución al problema. Entonces. Me compré este a 18 soles. Hace un mes. Ojo. Ahora ya no hay. En la galería del Girón Puno. Que les mencioné hace dos videos. Y. En el centro de Lima. Pues está un poquito más caro. Nos pidió. El acrílico de colores. Y también en otra marca. Que es guapísima. Pero. Yo había ido con poco presupuesto. La verdad. Es que solo pensé. Que los podía utilizar. O sea. Si se puede utilizar. Le voy a dar uso. Para qué voy a comprar ahora más. Si. Mi economía. En primer lugar. No me lo está permitiendo. Y en segundo lugar. O sea. Sirve. Sirve. Sí o sí. O sea. Demora un poquito en secar. Un poquito más. La contextura. Es un poquito más. Más. No sé. Un poco diferente. Pero. Mientras lo pueda mezclar. Y le dé un poquito de color. Yo creo que lo puedo utilizar. Por mientras. Hasta que haga mis prácticas. ¿No? Hasta que practique. O hasta que. Me lo permita el polvo. Luego. Me pidieron. Acrílico con glitter. Y hay una. Colección de guapísima. Bueno. No hay una. Hay muchísimas colecciones. En la marca guapísima. Y en múltiples marcas. La verdad. Es que guapísima. Es la primera. Y la única. Que recuerdo. Pero. Las colecciones. Están como que 95 soles. Cada colección. Y tú quieres uno de una colección. Y otra de una colección. Pero me recomendaron. Un vendedor. Ojo. Un vendedor me recomendó. Que lo podía crear yo misma. Y hoy. En la clase de hoy. Lo creamos. Creamos nuestros acrílicos. Con glitter. Y estos son los glitter. Que se utilizan. Grandes. Así. De estos vienen. Así como que todos los tamaños. Solo que yo he puesto en esta cajita. Diferentes colores. De los que yo uso. Y también. Pues acá tengo estos. Este. Polvos acrílicos. Que son más pequeños. Pero. Que no se utilizan mucho. Según. Mi profesora. ¿No? Entonces. Este. Bueno. Mientras yo tenga los glitter. Y tenga los colores. Que a mí me gustan. Y los colores. Que son los. Más comerciales. Entonces. Pienso que. Que. Hay solución aún. Si es que no. No llego a. Adquirir. El polvo acrílico. Con glitter. Ok. Siento que me estoy extendiendo mucho. Lo siento. Es que son. Dos módulos. O sea. Que son. Dos hauls. 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 Dos compras. Que hice. En dos meses. Entonces. Es por eso que. Está durando mucho video. Voy a dejar de hablar. Eh. Nos pidieron el monómero. De preferencia. Que sea de. De más de 100 mililitros. Y yo ya tenía este. Me costó. En esos años. Me costó. Bueno. Hace un año y medio. No. Miento. Les estoy mintiendo. Esto lo compré. Hace como 10 meses. Igual que esto. No. Esto. Este. Chiquitín. Este. Y este de acá. Sí lo compré. Hace. 8 a 10 meses. Fue antes de mi matrimonio. Entonces. Esto. Me costó. 37 soles. No sé si me habrán. Estafado. Ya no he llegado a preguntar al centro. Porque dije. Bueno. Si pregunto. Y está menos. Y en Cajamarca. Me vendieron. Al doble. O al triple. Ya. No quiero saber. Pero sí. O sea. Más o menos. Este precio. Me costó. En ese entonces. Luego. Bueno. Esta es la presentación. En vidrio. Porque ahora. Hay una presentación. En botella de plato. Luego. Nos pidieron. El dapen. O el vasito. De vidrio. Que se. Ya les he enseñado. En los videos anteriores. Que ya lo había comprado. Este. También lo compré. En el Giron Puno. Y este es con tapa. Este es con tapa. Me costó. 3.50. Ayer que fui. Al Giron Puno. Todavía había. Sí. Había todavía estos. Hay mucha decoración. También para uñas. Y los tips. También. Los tips. También. La misma. Me revisó. Y los tips. Que había comprado. Hace tiempo. Ahí. Y me dijo. Que están bien. Que están bonitos. O sea. Claro. Demora un poquito más. En secar ese tip. Porque es un poquito más grueso. Pero que no deja de ser bueno. También nos pidieron. Los moldes. Para esculpir. No llevo el rollo completo. Porque pesa. Entonces. Digo. ¿Para qué voy a llevar. 400 moldes. Y puedo llevar. Solo 10. Solo tenemos 10 dedos. Y eso. Que llevo a veces 12. Así por si lo me lo veo. Estos son los moldes. Para esculpir. Y estos son los que nos. Bueno. Los que nos recomiendo la Miss. Que es esta forma. En este color. O sea. El molde emplateado. Es el molde que nos recomienda más. Entonces. Yo soy. Bien obediente. Y compré. Estos moldes. Me costaron 28 soles. En la misma tienda. Donde encontré. El cover acrílico. O sea. Ya debe estar por ahí. Porque voy a buscar la boleta. Para. Este video. Creo que tengo pio. Mentira. También. Esta pinza. Que es. También una pinza. Pinza. ¿Cómo se llama esta? Pinza para esculpir. Ajá. Sí. Es una pinza que lo pones acá. Para que tu dedo no se haga así. Con que. Así. Sino que. Ya se vea más. Estilizado. Más bonito. Y es para. Se utiliza con el molde. Esto sí me costó 20 soles. Lo recuerdo. Y fue también. En la misma tienda. Donde compré. Los moldes. También nos pidieron. Decoración para encapsular. Y obviamente yo tengo acá mi decoración. Mi glitter. Y por ahí. Por una bolsita. También había comprado. Decoración. De naturaleza muerta. Que no encontré. En el Girón Puno. Donde venden la decoración. No encontré. Había decoración un poco grande. Y exagerada. Para mi gusto. Y no. No compré. Así que busqué. La decoración. De naturaleza muerta. Y me costó 10 soles. Había de 10 soles. Había de 4 soles también. Pero venían como que en sachets. Y bueno. Me daba un poquito de. De temor. Porque a veces abrimos. El sachetsito. Y se pierde. Entonces. No lo compré. Me costó 10 soles. Esperen. Voy a buscar. No lo encontré. Pero. No lo encontré. Pero. Si lo encuentro. Les voy a dejar una foto por ahí. Lo que sí encontré. Fue. Los. La 120. No eran 180. Eran 120 piezas. De los moldes. Para. Dual System. Y Mimis. Tiene razón. Porque yo solo he sacado 10. Uno de cada uno. Bueno. 2. 4. 6. 8. 10. 2. 12. 12. He sacado 12. He sacado 12 unidades. Y las he utilizado. Hasta el fin del universo. Porque. Estoy. Lo tengo en una bolsita. Y no se me pierden. Ya si se te pierde. Es completamente diferente. Bueno. Luego nos pidieron. Las limas. 100. 180. Bueno. Yo de esas limas. Aún. Tengo una que me compré. Hace. 10 meses. Pero que ya. Pues está. Un poco gastadita. Y. Por acá tengo. Este. Que es de la marca. De Flower Secret. Y por acá. También tengo otra. Que es de la marca. De Opi. Que me. Me siguen funcionando. La verdad. Son muy buenas. Las de Opi. Esta me dura. Sí. Pero. O sea. Este me dura. Como para que. Para dos clientas. Supongamos. Pero este. Me ha durado. Desde el inicio. Del ciclo. O sea. Claro. Me lo desecho. Solo para mí. ¿No? Para mi uso. Pero me ha durado. Un montón. Así que. Le doy. 10 de 10. A la lima de Opi. Dura. Bastante. En este módulo. Nos pidieron. Brush Clean. Bueno. Acá dice. Brush Cleanser. Pero es. Brush Cleaner. Y. Brush Cleaner. Había de Mia Secret. Había de. Super Nile. Pero eran frascos pequeños. Y yo digo. Bueno. Se supone que lo vamos a utilizar. ¿No? Y me compré este. De la marca. Organic. Este me costó 40 soles. Bueno. 39 soles. Y esto lo compré. En el tercer piso. Chicas. En el tercer piso. De la galería tradición. No hay muchas tiendas. Así que vayan. Vayan ahí. Dense su vueltita. Pregunten. Este me costó 39 soles. Y la verdad es que. No me gusta comprarme cosas. Así. Así pequeñas. Porque. Siento que después. Los voy a necesitar. Y ahora que le están subiendo. El precio más. Olvídense. Luego. Los tips de curvatura C. Que a mi Miss. Le gustaron mucho. Estos si los compré. En la tienda. Del Girón Puno. Y estos me costaron. Cinco soles. Cinco soles. Cinco cincuenta. Algo así. Pero la Miss me dijo que eran muy bonitos. O sea. La curvatura. La forma. Este es de forma coffin. Ahí está. Son bonitas. La verdad es que si son unos tips muy bonitos. Solo que hoy practicamos. Y hoy. Este. Los utilizamos. Y ahí nos dimos cuenta. Que si eran un poquito gruesos. Y demoraban un poquito en pegar. Pero. Nada del otro mundo. Lo que si son gruesitas. Y frasquitos vacíos. Eso fue lo único que no compré. Pero hoy una compañera en clases. Me vendió uno. Me vendió un frasquito. Para que yo haga mis mezclas. Y pueden creer que yo mis frasquitos vacíos. Los he botado a la basura. Los que he utilizado. No sabía. Es que. No colecciono frascos. Ni. Ni botellas. Ni nada. Entonces. Yo los he botado a la basura. De los productos que tenía antes del. De estos de acá. Y miren ahora que los necesito. Gracias vida. Por enseñarme una lección. Y esos son todos los. Todos los. Todas las cosillas. Que nos han pedido. Así que espero que este video les haya gustado. Que no les haya aburrido. Por favor. Sigan a mi página Confession Nails. En Instagram. Denle like a mis fotos. Si no. Quieren que yo les atienda. No hay ningún problema. Pero denle like a mis fotos. Compartan. Cuéntenle a sus amigas. Pásenle la voz sobre este video. No se olviden también. De seguirme en mis redes sociales. En mi cuenta personal de Instagram. Por ahí también. Estoy pasándoles la voz de cualquier cosita. Tengo Instagram. Tengo Facebook. Tengo TikTok. Tengo Twitter. Que no lo uso. Y tengo todas las redes sociales. Así que por favor vengan. Vayan a seguirme por ahí. Y también. Recuerden que. Tienen que seguir a mi página. Confession Nails. Cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo video. Bye.